Hola a todos y bienvenidos otro día más al canal, espero que estéis súper bien En el vídeo de hoy voy a contestar a las preguntas que me hicisteis a través de Instagram Es la segunda parte de esta contestación de preguntas La primera ya la grabé y la subí al canal, ya está por aquí el enlace Así que os dejo el enlace si todavía no lo habéis visto Y decidí dividir el vídeo para que no se hiciera tan largo Así que nada, voy a seguir contestando a vuestras preguntas También deciros que si todavía no me seguís en Instagram, os anima a que me sigáis por allí Y también que os suscribáis al canal para que no os perdáis ninguno de los vídeos que subo Y nada, dicho todo esto, vamos a empezar con las preguntas Que no quiero que el vídeo se haga enorme Bueno, tengo que decir que el vídeo lo estoy grabando en el mismo día O sea, vosotros lo habéis visto la semana pasada o no sé cuándo lo subiré Pero lo estoy grabando en el mismo momento Lo que pasa es que antes no me iban bien las luces y ahora sí, no sé por qué Así que bueno, espero que se vea bien la primera parte Bueno, pues la primera pregunta es ¿Cuánto cuesta ir a vivir a Italia con mi familia? Y si aceptan en la escuela niños extranjeros de 4 años Bueno, pues sí que aceptan a niños extranjeros de 4 Y ¿Cuánto cuesta ir a vivir a Italia? Pues también esta pregunta es bastante difícil de contestar A ver, cuando me preguntáis ¿Cuánto cuesta la comida aquí? ¿Cuánto cuesta vivir aquí? Sí que es verdad que es muy difícil de contestar a este tipo de preguntas Porque lo primero de todo depende mucho de a qué ciudad vas Depende mucho de qué casa te elijas Depende mucho de muchísimas cosas Así que bueno, ¿Cuánto cuesta vivir en Italia? Pues en Boloña, yo voy a hablar de lo que conozco, ¿vale? En Boloña, que es la ciudad donde yo vivo Un alquiler de una casa pequeña Es decir, para dos personas Te cuesta 600 euros Menos de 600 euros es difícil encontrar A no ser que te vayas a una casa donde compartida Donde vivas con más gente Y entonces allí pues sí que te puedes alquilar una habitación Que seguramente te cueste 400 euros Pero vamos, menos de eso no Así que bueno, para que te hagas una idea más o menos Pues de lo que cuesta el alquiler en Italia Bueno, pero como ya he dicho En Italia yo estoy hablando de Boloña Seguramente si te vas a un pueblo Incluso más alejado de Boloña Que o sea, siempre en la misma región Te va a costar seguramente menos Pero vamos, para que te hagas una idea Otra pregunta es Ya hace tiempo, pero ¿Cómo recibieron los italianos A la compañía de café Starbucks? Bueno, pues Sí que es verdad que hay pocos cafés Starbucks Creo que hay en Roma, ¿no? Y en Milán también Y sí que hoy hace poco que querían abrir Uno aquí en Boloña Pero al final no la han abierto No sé por qué Y bueno, sí que es verdad que ahora está muy de moda Pero en general a la gente A los italianos no les gusta Starbucks ¿Vale? Solo les gusta, digamos, a los jóvenes Pero a los demás no les gusta Starbucks Les parece una mierda de café Así hablando mal y pronto Porque aquí en Italia están acostumbrados Pues a los cafés pequeñitos ¿Vale? En taza pequeña Al café italiano Y el café que hacen en Starbucks Pues es un café más parecido A un café americano, ¿no? Digamos Bueno, más parecido no Es así Un café americano Que dicen que eso es solo agua Con un poco de café y ya está Entonces, bueno No les gusta Starbucks Dicen que no Pero sí que es verdad Que cada vez están abriendo más Pero hay muy pocos Luego ¿Qué fue lo que te llevó a crear contenido para YouTube? Bueno, pues esta pregunta Creo que ya la contesté En otro vídeo de preguntas y respuestas Pero como me la habéis hecho Pues la contesto otra vez Yo abrí el canal Porque en ese momento Veía muchos Muchos canales de YouTube Veía muchos vídeos Últimamente sí que es verdad Que veo muy pocos Pero en ese momento Sí que veía muchísimos Estaba súper enganchada a YouTube Y dije ¿Y por qué no me abro yo un canal también? ¿No? Voy a probar Y decidí pues abrirlo De cosas de Italia Porque era pues De lo que yo podía ofrecer en ese momento Y creía que podía ayudar a la gente Con mis vídeos Así que bueno Pues por eso abrí el canal Más o menos Bueno, más o menos No por eso Porque veía muchos vídeos Y pues me dio envidia Y dije Yo también quiero abrirme Mi canal de YouTube Bueno Otra pregunta ¿De dónde has estado en Italia? ¿Qué rellón te ha gustado más? Bueno De dónde he estado Lo que más me ha gustado Ha sido Roma Porque es una ciudad enorme Hay muchísimas cosas para hacer Y así que bueno Roma Y luego también me ha gustado mucho Venecia Porque es una ciudad Muy muy distinta Particular Única en el mundo Solo la vas a encontrar aquí en Italia Porque sí que es verdad Que hay otras Por ejemplo Amsterdam Que te dicen Sí, esta es la Venecia del norte Etcétera Bueno, pues no No tiene nada que ver Venecia es única Y bueno Yo creo que Venecia es muy bonita Luego ¿Cuántos años llevas viviendo en Italia? Pues llevo viviendo en Italia Más o menos nueve años Ocho o nueve años ¿A qué edad más o menos Forman familia los italianos? En América Desde los veinte Ya se están casando Bueno, pues esta sí que es verdad Que es una diferencia Bastante con Como dices de América Porque aquí Con veinte años Están acabando el instituto Porque En Italia Acaban el instituto Con diecinueve años ¿Vale? Entonces, bueno Pues ¿A qué edad forman familia? Yo creo que a partir De los treinta Treinta y cinco Empiezan a formar familia Antes No Es muy raro No sé por qué Pero bueno Bueno, no sé por qué Sí, porque mucha gente O empieza a estudiar Y si empiezas a estudiar Con veinte años Pues hasta los veinte y cinco Por lo menos No has acabado Luego tienes que encontrar Trabajo que no es fácil Etcétera, etcétera Entonces, pues bueno La gente forma familia Más tarde en italiano Luego ¿Cuánto tiempo te llevó A aprender italiano? Pues Yo creo que empecé A hablarlo bien Después de Tres años De que viví aquí ¿Vale? Pero sí que es verdad Que al principio Yo no trabajaba Ni no me relacionaba Mucho con la gente Entonces Pues por eso Pero bueno Después de tres años Sí que pude Creo que puedo decir Que lo hablé Que empecé a hablar Hablarlo bien Antes Sí lo entendía Todo perfectamente Pero lo más difícil Es hablarlo Soltarte Luego Mejor Otra pregunta ¿Mejor pizzería de Bologna? Bueno Pues esta pregunta También es complicada Pero bueno La que más me gusta De Bologna Voy a recomendar una Que está en el centro Para que muchos de vosotros Podáis ir Y se llama Pizzería Don Michele ¿Vale? Que está en Villa Alessandrini Si no me equivoco Y bueno Es una pizzería napoletana Y me gusta bastante Otra pizzería Que también recomiendo Que es una cadena Que sí que la podéis encontrar En muchas ciudades de Italia Es Rosso Pomodoro Que a mí la verdad Que me gusta mucho Y pienso que está bien Aunque en Bologna Es un poco cara En otras ciudades No lo sé La siguiente pregunta Me ha resultado muy interesante Y creo que me voy a extender Un poco contestándola Y es ¿Sabes por qué Roma Está tan sucia? Este sí que es verdad Que es una opinión Que muchos de vosotros Me habéis compartido muchas veces Me habéis dicho Que os ha gustado mucho Roma Pero que estaba muy sucia Muy dejada Y entonces Bueno Pues voy a contestar Desde mi opinión Y desde lo que yo sé ¿Vale? Y está sucia Porque tiene muchos problemas Administrativos Roma Y es verdad Que el sistema de limpieza No funciona muy bien Pero sí que es verdad Que salió el otro día En la televisión Además creo que Es de las ciudades Que pagan Que tienen el impuesto De la basura Más cara de toda Italia Y aún así Está sucia Y no es por los turistas ¿Vale? Porque mucha gente dice Ah, pues porque hay muchos turistas Tal y cual No, no es por eso Salió en la tele En un programa de investigación Que vemos siempre Que está muy bien Que se llama Leyene Si todavía no la habéis visto Si nunca la habéis visto Os lo recomiendo Salen cosas muy interesantes Y bueno Salía Pues os lo voy a contar Pues salía que Aparte de la basura normal Que la gente de las casas La tira ahí ¿No? Luego tienen un servicio De recogida de basuras Para las tiendas Las tiendas Los bares Los restaurantes Etcétera Entonces salen Los basureros ¿No? La gente que trabaja Quitando la basura Pues tenían que Tienen como un servicio aparte ¿Vale? Hay unos basureros Todos aparte Que recogen ese tipo de basura ¿Y qué hacen? Pues que tienen como unas pistolas Que tienen que ¿Cómo se dice? Bueno Como señalar Por cada establecimiento que van Señalan Y así pues Cuanto más establecimientos Hacen Más ganan ¿Vale? ¿Y qué pasa? Pues que Como ellos quieren Ganar más Lo que hacen es Pues señalan Que han pasado Por tal bar Pero no quitan la basura Porque si recogieran La basura Pues tendrían Tendrían menos tiempo Y señalarían Menos establecimientos Donde han estado Y por consiguiente Tendrían también Que contratar A más gente Y entonces La empresa de basura Que hace todo esto No quiere contratar A más gente Y entonces incluso El chico que salía En este programa Decía que incluso Sus jefes Les decían eso Que timbraran Que señalaran Que habían pasado Por ahí Pero que la basura No la recogieran Entonces pues Este es un problema Muy grande Porque se ve Porque por la noche Tienen que dejar La basura Delante del bar Por ejemplo De un bar Y bueno Los dueños De los bares De los establecimientos Etcétera Pues se quejaban De esta cosa De que Ellos pagaban Y que no recogían La basura Y se encontraban Pues con montones Y montones de basura Por las calles Así que bueno Pues este es Uno de los problemas Que tiene Roma Para que veáis Pues que El sistema administrativo Es difícil En Italia Tiene muchos problemas Sobre todo en Roma Porque en Bolaña Yo no veo que esté tan sucia Pero en Roma Pues sí Y bueno Pues este es uno De los problemas Luego ¿Por qué no limpian Las calles y tal? Pues no lo sé Seguramente será Otra cosa parecida Así que bueno Espero haber contestado Bien a esta pregunta Bueno Otra pregunta Que también me ha parecido Muy interesante Es cierto que los hijos De no nacidos En Italia No pueden tener Pasaporte italiano Bueno pues esto es Una cosa que sucede En Italia Y no solo en Italia Sino en muchísimos Países del mundo Es así Si tú no eres italiano Es decir que vives en Italia Es decir que vives en Italia O estás aquí Por vacaciones O lo que sea Pero no eres de otro país ¿Vale? Eres ciudadano de otro país Si tienes un hijo En ese momento El bebé No es ciudadano italiano Solo le saldrá En su carta de identidad En su pasaporte Etcétera Pues que ha nacido en Roma Por ejemplo Pero él no es italiano Por haber nacido aquí en Italia Para conseguir La ciudadanía italiana Tienes que haber vivido aquí Creo 10 años Y bueno Si eres de la Unión Europea 4, 4 o 5 Menos Pero vamos Que no por haber Por nacer aquí No tienes la ciudadanía italiana ¿Vale? No eres ciudadano italiano No tienes nacionalidad italiana Y en España Pienso que es igual No tienes enseguida La nacionalidad española Solo por haber nacido allí Bueno Otra pregunta es ¿Qué tipo de dialectos Hay en Italia? Bueno pues En Italia Hay muchísimos dialectos Pero hay muchísimos Muchísimos Incluso de ciudad en ciudad Cada uno tiene un dialecto diferente Pero no son lenguas oficiales Como pasa con el valenciano Por ejemplo En España No es una lengua oficial Los dialectos No se hablan No se estudian en el colegio No hay una televisión Donde hablen Yo que sé Boloñés Por ejemplo No Son dialectos Pero sí Hay muchísimos 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 Los más conocidos Pues no sé Es que en Boloña Hay uno por ejemplo Yo no lo conozco Porque No Es difícil Además el dialecto de Boloña Pero no lo conozco Porque la familia de Giorgio No es de Boloña Entonces no hablan Boloñés Pero por ejemplo Su familia Sí que es de Sicilia Y hablan siciliano El acento catanés O sea el dialecto catanés Entonces bueno Pues sí Cada ciudad tiene su dialecto Hay muchísimos Os lo digo Muchísimos Muchísimos Incluso por ejemplo En regiones En zonas del sur de Italia Se habla incluso más El dialecto Que en italiano Bueno Otra pregunta Mejor museo de Italia Bueno pues el mejor museo de Italia Es el museo del Vaticano El museo del Vaticano Museo y Vaticani No como se dice en italiano No lo sé Bueno El museo del Vaticano Para mí es el mejor Es enorme Os podéis pasar dos o tres días Allí dentro viéndolo Está la capilla sextina Dentro del museo del Vaticano Es preciosa También hay obra de Leonardo da Vinci Etcétera O sea es una preciosidad Si vais a Roma No os podéis perder este museo Luego La penúltima pregunta es ¿Qué fue lo más complicado De aprender italiano? Bueno pues en mi opinión Lo más complicado De aprender italiano Es escribirlo Porque tiene muchísimas letras dobles Y cuando tú hablas Pues no Es verdad Que muchas veces Letras dobles Las pronuncio mal Pero bueno Se entiende Pero escribirlo En mi opinión Eso es súper difícil Yo todavía Me equivoco muchísimo También porque no No trabajo escribiendo Ni nada de eso Pero sí que es verdad Que yo considero Que todavía no sé escribir bien Y las letras dobles Es muy difícil Luego La última pregunta es ¿Qué es lo que más echas De menos de España? Un saludo Me encantan tus vídeos Bueno pues Lo que más echo de España Lo que más echo de menos de España Es la paella Bueno no Aparte de eso Lo que más echo de menos Pues es a mi familia A mis amigos Todo eso A mis amigas Pero sí Una cosa así Que no sean personas Pues es la paella Las fiestas de mi pueblo También lo echo mucho de menos Y no sé Bueno el ambiente Que hay en España Todo eso Lo echo mucho de menos Y nada Pues ya está Hasta aquí El vídeo de preguntas Y respuestas Haré más adelante otro ¿Vale? Porque la verdad Que me gusta grabar Este tipo de vídeos Y creo que es interesante Porque hacéis preguntas Muy interesantes Y nada Eso Espero que os haya gustado Mucho este vídeo Que espero haber respondido Bien a la pregunta De por qué Roma Está tan sucia Y nada No os olvidéis De darle un like gigante No os olvidéis también De compartir este vídeo Si os ha gustado Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego Chao